Estás viendo Telemundo Tampa ¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Tampa y hoy vamos a presentar desde el Centro de Convenciones de Tampa donde se está celebrando la Feria de la Familia a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telemundo Tampa. Soy Leonardo Hiciano, reportando desde la Feria de la Familia y vamos a revisar el clima de hoy y de los próximos días. Hoy, domingo, tendremos temperaturas altas de 91 y bajas de 77 con 40% de posibilidad de lluvia. El lunes el clima permanecerá igual con temperaturas altas de 91 y temperaturas bajas con 40% de posibilidad y lluvia. Adelante Sergio. Volvemos a los estudios. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa con la información del tiempo. Nosotros nos despedimos y recuerden visitar a nuestra página de internet holaciudad.com para recibir más información de la gran celebración de la Feria de la Familia y mucho más sobre su comunidad. Hasta entonces. Estás viendo Telemundo Tampa. Tu canal. Tu canal.